Haga un círculo, haga un círculo, un círculo, mis hijos. Este viernes 31 de mayo a las 10 de la mañana se llevó a cabo el primer simulacro nacional multipeligro. Haga un círculo, nos vamos a salvar, ya todo está. Colegios, instituciones del estado, centros empresariales, edificios y muchos más fueron parte de este simulacro. Todo está bien, ya llegó Giovanni. El elenco de Al Fondo y Sitio no fue ajeno al simulacro y tuvieron que acatar obligatoriamente. ¡El simulacro! ¡El simulacro a todos! ¡Salgan todos! ¡El simulacro! Directores, productores, técnicos y actores salieron a los exteriores del Canal 4. La actriz Nidia Bermejo no dudó en grabar todo lo sucedido. Empezamos de cero. Empezamos, ¡no quiere catar! Hagan un círculo, hagan un círculo. Un círculo. Mis hijos. Hagan un círculo. Nos vamos a salvar, ya todo está. Los actores de Al Fondo y Sitio regresaron a sus labores nuevamente y no dudaron en compartirlo todo en sus redes sociales. Fish, ¿estás con esa ropa? ¿Seguro? ¿Hola? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Estoy conmigo. Yo veo foto y huel y vengo. Pero ya me voy, si no me quieres. Se me cae el ojo. No, no. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. Todos, salgan todos. El simulacro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!